De alguna manera, cuando ya tú te conviertes de alguna forma en un eso, en un influencer, en una especie de creador de contenidos y estás escribiendo constantemente, mira qué cantidad de mensajes comienzan a llegar, de todo tipo. Ayer, por cierto, hablaba con un muy buen amigo que me dice que se le han hecho virales algunos videos y él me decía, oye, ahora te entiendo, Sergio, me dice esta persona, porque yo tenía pocos seguidores y de pronto de la noche a la mañana comencé a tener muchos seguidores y me empiezan a escribir cosas que yo nunca me imaginé. Yo le dije, bueno, hermano, es que forma parte de esto que es este mundo tan nuevo para unos, aunque ya tiene bastante tiempo, pero también, bueno, es como de alguna forma la manera en que muchos tienen de expresar lo que sienten, de decir lo que sienten. Sí, fíjate, cuando lo conversábamos este fin de semana, tú y yo, de verdad que a veces uno se preocupa, ¿no? Porque es como una epidemia social. O sea, todo el mundo tiene ahora el micrófono en su teléfono y puede expresar cualquier cosa. Pero lo importante es empezar por decir qué es la crítica realmente. La crítica es un juicio o valor que nosotros hacemos desde nuestro buen saber y entender sobre comportamientos, el éxito, lo que nosotros creemos que debes hacer tú o decir tú o comportarte tú sin mirarnos nosotros hacia adentro, ¿no? Hay críticas o feedback que son extremadamente constructivos, uno agradece, es más necesita para seguir creciendo, para mejorar, para cambiar. Ahora, lo delicado aquí es esa llamada crítica negativa o crítica destructiva, que es la que más nos preocupa porque eso, si nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿qué logras tú con una crítica destructiva o negativa? La crítica destructiva o negativa no genera cambios, más bien genera rabia, resentimiento. Las mismas desencadenan unas discusiones que tú las has visto en las redes sociales interminables, interminables. No respetan. O sea, el respeto es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Y cuando nosotros nos permitimos descalificar o decir cosas que no son verdad de una persona, las estamos ir respetando. Y por último, ofenden y maltratan. Después de nosotros decir estas cuatro cosas, entre muchas más que hay, uno se pregunta, ¿y por qué la gente hace eso? ¿Por qué? Bueno, porque esa gente tiene varios problemas y los desahoga en una plataforma y en unas vías que antes tú no tenías, porque ¿cuáles eran nuestras vías antes de comunicarnos? Bueno, algo impreso donde tú tenías que poner realmente tu autoridad y tu know-how en la materia, los medios de comunicación donde tú te presentabas. Pero ahora, si nosotros tú y yo estamos comentando algo, aquí pueden escribir cualquier cosa, ¿verdad? Y nosotros no sabemos ni siquiera la fuente de dónde viene. Pero lo importante de esto es que las razones, según un estudio de psicología, dice que una puede ser la necesidad de integrarnos de alguna manera a la sociedad. Y tú has visto cómo cuentas crecen de una manera exponencial cuando hay un comentario negativo o un invento o una ridiculez o una cosa que tú dices, esto no puede ser. O porque esta persona se expresa de la otra si no tiene los detalles en la mano. Eso es lo primero, ¿no? La gente quiere pertenecer, quiere aceptación, quiere estar ahí. La segunda es un complejo de inferioridad, que yo me siento superior cuando yo agarro y ataco y te digo, mira, tú no eres esto, mira, Sergio, tú deberás mejorar tal cosa. En ese momento me siento superior, pero eso lo está provocando algo que no está bien en mí, es que es mi complejo de inferioridad. Luego, por venganza. Mira, tú puedes haber trabajado con alguien en el 2001 y esa persona te ve, te consigue por una red y en ese momento vomita algo que tiene aquí en su corazón, en su mente, un resentimiento. Y tú lo ves que pasa en las redes sociales. Yo no soy, no tengo los seguidores que tienes tú ni Pati ni nadie, y yo me he encontrado cosas que digo, wow. Y me pongo a pensar, ¿esto de dónde salió? Ah, por supuesto, yo trabajé con ella en el 2003, ponte tú. Pero qué interesante, o sea, es viendo también eso de revisar ese pasado. O sea, al final el problema no es tuyo, el problema es de esa persona. Claro, y no solo eso. La crítica, como yo ponía en la historia, afecta más a quien la dice que quien la recibe. Ahora, tenemos que ser honestos en entender que cuando la recibimos, acuérdate que los seres humanos queremos también pertenecer cualquiera, queremos ser reconocidos, queremos la aceptación, es algo que está intrínseco en nosotros. Y, por supuesto, la crítica negativa te afecta. ¿Y por qué te afecta? Bueno, porque tú dices, eso que está diciendo esa persona es injusto. Y si nosotros a veces revisamos algunos perfiles, la mayoría de las cosas son positivas. Sí. Y hay momentos en que esa persona se engancha con un comentario negativo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque hay días que nosotros no tenemos esa actitud que tenía hoy Patti en la entrevista, que ella misma lo confesó. La vida es una montaña rusa, los negocios, la profesión. Y hay días que realmente uno está tan susceptible que uno dice, pero ¿por qué esa persona hace un comentario de esa naturaleza? Y en ese momento nosotros nos afectamos. Pero también, si le diéramos un segundo de pensamiento, ¿por qué esa persona escribió eso? Porque esa persona tiene algunas necesidades. Esa persona tiene un potencial de envidia en su corazón gigantesco. Y ahí, con esos deditos y esas teclas, dice, bueno, eso se ve todo perfecto. Yo voy a mandar un mensaje para que esa vida de Cinderella o de tan bella, de fantasía, por lo menos le molesta un poquito. Pero ¿quién está mal? Esa persona. Y yo siempre digo que en las críticas caemos todos. Porque eso es levante la mano el que nunca ha criticado. Claro, claro. Pero sí, a mí me encanta que tú y yo lo hemos hecho y lo conversamos. El triple filtro de Sócrates te ayuda a decidir qué no debes decir o qué no debes comentar. Entonces, lo primero es asegurarte que sea verdad lo que vas a comentar, porque uno queda muy mal inventando cosas. Lo segundo, que sea bueno. Si no es bueno, ni para el que lo va a escuchar, ni para quién vas a hablar, ¿por qué lo vas a decir? Y luego, ¿cuál es la utilidad de ese comentario? Si no es verdad ni es bueno, ¿cuál es la utilidad? Y cuando nosotros hacemos eso, muchas veces frenamos, porque a veces nos convertimos en repetidores automáticos de información que no es verdad. Y fíjate que nos pasa a todos, profesionales que son internos, profesionales que tú ves, que no vas a conseguir comentarios negativos. De pronto se ven envueltos en gente que quiere ganar seguidores, que quiere ser polémica, que quiere, pero tú lo puedes hacer sin destruir. O sea, la reputación de una persona, el respeto de las personas. O sea, ¿por qué lo hacemos? No, y hay algo que hay que tomar en cuenta, Rita. De pronto, también ahí se lo dices a una persona adulta y es comprensible. La persona puede tomarlo, digamos, o comprenderlo de una forma, digamos, con eso, con mayor comprensión, quiero decir. Pero imagínate que se lo digas a un adolescente. Muchas veces, muchas veces, esos comentarios que no son positivos o que son negativos pueden influir tanto en la personalidad de ese joven o esa joven que, bueno, a veces genera serios problemas depresivos en la persona. Claro, fíjate, alguien te puso que este es el mes del suicidio. Y en los adolescentes ha aumentado mucho porque es lo que nos pasa. Nosotros antes, tú te ibas del colegio y ahí se acababa el bullying, ¿no? El bullying ahora sigue forever, forever, cada vez que tú agarras el teléfono. Y de verdad que son comentarios. Yo he visto mamás que son influencers, que publican con sus hijos y la gente tiene el atrevimiento de decirles, esos hijos son horribles. Sí, sí. Y, Dios mío, son niños, son adolescentes. Lo que tú dices es verdad. A esta edad, tú eres capaz de discernir y decir, mira, esto no me importa lo que acaban de decir. Eso, yo sé quién soy. Eso era una de las cosas que quería recomendar a los que se conectan. Estén claros en lo que son, en lo que quieren en la vida y en lo que están haciendo. Eso va a ser ruido, pero tienes que desecharlo. Inmediatamente, toma las cosas de quien viene y quien te aprecia, te admira y te respeta, va a ser críticas respetuosas. No estas críticas que no tienen ningún fundamento y que además son súper groseras. Sí, en algunos casos, sí. Y en ese momento tú tienes que construir eso y no lo puedes hacer sino tú. Tú, porque eso no es que de afuera te van a decir, siempre va a haber alguien que te diga algo negativo. Y lo que tú dices es verdad. La irresponsabilidad que ha llegado esto a comentarios a gente joven que todavía su personalidad está en formación. Mira, tú tienes un muchacho de 13 años, 16 años, todavía está en formación su personalidad para que sea víctima de unos comentarios que son injustos. Y así mismo están, y cómo tú corriges eso, desde la casa, desde la casa. Cuando tu hijo hace eso, tú tienes que tener la suficiente responsabilidad de decirle, mira, a ti no te gustaría que te hicieran eso y lo que estás haciendo no es correcto. Y de verdad que se han visto suicidios por publicaciones en las redes sociales y una cantidad de cosas que no son buenas. Pero la pregunta que yo siempre dejo en la mesa a todos los que me comentan eso, bueno, imagínate cómo estará esa persona que escribe eso. Claro. Entonces ellos necesitan ayuda. Esos haters necesitan ayuda. Yo te digo, yo veo publicaciones en Instagram. Si yo no tengo nada bueno que decir, prefiero no decirlo y ya. Exacto. Es que esa es la conducta correcta. O sea, porque yo prefiero, supongamos, estoy viendo esta entrevista y digo, ay, este señor me cae mal. Bueno, no voy a decir, me cae mal. ¿Para qué? ¿Qué importa mi opinión? O sea, ¿qué hago yo manifestando eso? Prefiero no opinar y seguir de largo. Para eso justamente hay cientos de canales que ver. Sí, y como tú decías, la elección es de uno. Si a mí no me gusta a alguien, yo con dejarlo a seguir, tengo. Pero ¿qué le aporto con una información, además negativa? ¿Qué le aporto, además, con una información de la cual yo no estoy segura? Y por eso les digo, son más los problemas de la persona que lo publica que la persona que lo escucha. Y fíjate algo, la paz y tu seguridad, que yo decía, y tu prosperidad y tu energía, tú no se la entregas a nadie. Quien escribe así, fíjate, el cerebro, su energía y su ánimo está destruido. Porque cuando tú escribes algo con connotación negativa, eso te afecta en tu personalidad, en tu paz. Nosotros tenemos la decisión de decir, eso no me va a afectar. Yo no se la voy a entregar a esa persona. Y lo dejas pasar y te digo, escribe cosas que realmente uno dice, wow. Claro, ¿por qué dicen ese tipo de cosas? Y que reconozco que no es fácil, serio, que uno diga, me va a resbalar. Exacto. Pero tienen que echarse su vaselina para que les resbale ese comentario y lo pasas. Y quédate con lo bueno. Es que no es sencillo, porque efectivamente, bueno, uno que tiene bastantes seguidores y le escriben a diario. La verdad es que a veces no leo todos los comentarios porque no tengo tiempo. Humanamente me es imposible. Pero cuando comienzo a leer de pronto algún tema en particular y hay gente que comienza a generar o busca llamar la atención de uno, haciéndote un comentario negativo, no te niego que no me afecta. Por supuesto que me afecta. O sea, siempre te afecta, pero uno tiene que tener esa interés para decir y saber también la madurez necesaria. Por eso te digo que a veces con los chicos es un poco más difícil, pero la madurez necesaria decir, mira, no le voy a dar el poder a esta persona que no lo tiene. O sea, responderle va a darle poder a ese a ese comentario negativo. Eso es correcto. Eso es correcto. Fíjate lo que tú estás diciendo, siendo selectivo. Ese comentario, si empoderó aquí lo hizo, yo no le voy a permitir más empoderamiento porque a lo que tú contestas o aclaras, la persona se siente feliz. Bueno, lo saqué de donde estaba, de esa vida, de esa exposición, de esa seguridad que él tiene. Entonces, no le demos comida a esa gente porque no vale la pena. Y como te digo, es preocupante y tenemos que ir al núcleo de la familia, a las escuelas, de tener esa facilidad con que la gente se vuelve un opinador de oficio y un crítico de absolutamente todo. Pero esto se está evidenciando ahorita muchísimo, Rita. Es una epidemia social. Es una epidemia social. Se está evidenciando mucho hoy con las redes sociales, con todas las redes que hoy hay, que son muchas, porque antes no existía. A ver, yo, por ejemplo, uno como comunicador, yo vengo de trabajar en medios tradicionales y, claro, yo no veía, yo no sentía algún comentario en contra de uno a menos que te consiguieras a alguien en la calle y te dijera algo y te vi y me gustó o no me gustó, lo que sea. Porque antes no había, porque precisamente era todo como que muy privado. Hoy en día somos tan públicos que por eso nos dicen lo que nos dicen, para bien o para mal, ¿no? Gracias a Dios, bueno, uno siempre tiene sus buenos, los comentarios positivos, pero siempre hay alguien que no piensa igual que tú o que sencillamente, pues, no le gusta. Claro, y no piensa igual que tú y cree que el juicio de él es el correcto. ¿Tú me entiendes? Porque podemos polemizar. Tú y yo podemos tener perspectivas distintas sobre una misma situación, pero si eso lo hacemos en el marco del respeto, todo funciona bien. A mí lo que me preocupa es esos que se fajan como locos a hacer comentarios, a decir cosas que son ofensivas. Mira, todos los que están en las redes sociales, y tú te incluyo en eso, que nos dan contenido de valor, que además viene producto, yo sé lo que tú le dedicas a cada cosa que publicas en los programas, investigación, validación. Entonces yo digo, si tú tienes esta plataforma y a mí me está dando herramientas, y yo estoy a través de ti recibiendo contenido de valor, inclusive aquellos que tú dices, bueno, pero son como unos reality shows, son sus familias igualitos. Algo estamos aprendiendo de esa gente que tuvo el tiempo para dedicarse y darnos una información. Vamos a tomarlo de valor, y en lo que no conectemos lo desechamos. Pero no tenemos que necesariamente, tú sabes, fajar, ofender y criticar de la manera en que muchas veces lo vemos. Y como te digo, es una epidemia, es una, es un, cada teléfono se convirtió en un micrófono y la gente piensa que tiene el derecho de opinar sin respeto y sin nada. Bueno, eso será lo que vamos a seguir teniendo que robustecer en nuestros hijos, en nuestra familia, y entender que no es quien te critica, sino de quien viene lo que realmente a ti te debe importar. Y no negociar, como te digo, tu paz, tu cosa, puede ser que te moleste un ratico y después, pum, dicen, mira, no le voy a dedicar más energía a esto ni más nada, porque esto no va a cambiar. Y no sé si tú te has fijado, pero hay gente que critica en todas las, se anota en todos los programas y en todos los programas tiene una crítica. O sea, esa tiene una enfermedad constante. Guau, qué fuerte, sí, sí. Muchos buscan polémica y los comentarios negativos lo ven como negocio. Sí. Esta persona habla de los influencers. Ya que activa el algoritmo, sí, pero al final, ok, puede activar el algoritmo, puede activar quizás, generar más comentarios, pero no te da tranquilidad a ti, como digo, al que escribe, al que publica, al que dice, no le da tranquilidad. Sí, porque fíjate, es una cuestión de ética y valor, o sea, tú tienes el número de seguidores que tienes, es muy difícil que tú vayas a entrar por tu forma de ser y tu ética y todo en una polémica que no sea algo que tú valides, que es una información que es polémica y que tú vas a tener que opinar. Pero es que hay gente que le encanta inventar cosas y hace cosas que son realmente que tú dices no tienen sentido. Sí es verdad que ganan seguidores, eso es verdad. Y sí es verdad que se ponen, y lo vemos en estos días, veía a una persona decir, guau, estoy hasta aquí, de que todos estos influencers que no tienen ningún tipo de contenido, pues pasen de tres, sean celebridades ya, diciendo unas cosas en las redes que, entonces eso es lo nuevo que hay. Pero fíjate tú, hoy escuchaba a Margarita Paso, que decía que estaba en el USA Open, ¿no? Y decía que estaba viendo, que vio a Serena Williams y a Nadal jugar tenis. Y ella dijo, qué bueno es estar en las gradas criticando y diciendo, ay, ya debió hacer así, ya debió jugar allá. Pero recuerda algo, dijo ella, Nadal es a Nadal, Serena es Serena, y ella es la que está en la cancha peleando. Así que no te dejes influenciar por las críticas negativas. Sigue adelante, sigue en la cancha, sigue haciendo tu mejor juego, que la diferencia se ve. Serena es Serena y Nadal es Nadal. Así es. Y Rita es Rita, gracias Rita. Un besito, Sergio, a ti, muchas gracias. Y me encantó esa entrevistada. A mí también. A ti te fascina. Sí, fuerte abrazo, mi Rita, querida. Un abrazo a todos, gracias. Para más detalles, arroba escudoconsulting. Gracias a Rita, con quien siempre conversamos aquí en nuestro programa todos los lunes. Fuerte abrazo y feliz semana. Fuerte abrazo y feliz semana.